Jordan Álvarez conectó su cuadrangular 26 de la temporada y empató con Pito Abreu en el segundo lugar entre los cubanos con más honrones esta temporada a uno de Adolis García. Yandy Díaz y Arrozarena se destacaron con el bate y a la defensa, mientras que Yadier Hernández la sacó del parque con los nacionales en causa perdida en Miami. De esto y más a continuación, no olvides suscribirte y darle a la campanita. ¡Suscríbete al canal! Alex Bregman disputó su primer encuentro en más de dos meses y anotó con un rodado de Jake's Meyers en la décima entrada para que los astros de Houston superaran 6 por 5 a los reales de Kansas City. Bregman aportó además dos imparables y una carrera producida. El boricua Martín Maldonado y el cubano Jordan Álvarez sacudieron sendos vuelas cercas por los astros. Kendall Graveman recetó un ponche al laborar en el décimo capítulo sin admitir anotación para alzarse con el triunfo. Houston ganó dos de tres duelos de la serie. Para el tunero Jordan Álvarez fue su cuadrangular 26 de la temporada. Lo conectó en el cuarto episodio para poner a los astros delante dos por una. Con el batazo llegó además a 86 remolques en la presente campaña. Jordan estuvo en total de 5-2 en el partido y en 110 juegos su averaje es de 284. El villaclareño Alemnis Díaz dio a los astros la cuarta rayita en el séptimo inning. Lo hizo al batear un sencillo, su único del desafío. 38 empujadas tiene a Alemnis en 59 duelos y promedia para 303. Yuli Gurriel, por su parte, pegó un doble en cuatro oportunidades con el madero. En el sexto episodio, tras conectar su doblete 27 de la temporada, anotó. Para 316 batea el Yuli en 111 juegos. Francisco Mejía rompió el empate mediante un home run de tres carreras en la novena entrada y los Reyes de Tampa Bay, líderes del este de la liga americana, vencieron 7 por 4 a los Phillies de Filadelfia. Brandon Lowe conectó su cuadrangular 30 de la temporada, mientras que el novato dominicano Wander Franco batió par de hits para llegar a 26 partidos consecutivos envasándose por Tampa Bay, que ha ganado 8 de 9 compromisos y ha colocado su foja en 79 y 48, la más destacada de la liga americana. Los Reyes se colocaron cuatro juegos y medio encima de los Yankees de Nueva York, quienes ocupan el segundo sitio de la división este. El villaclareño Yandy Díaz, sexto madero y primera base, empujó en el cuarto inning la segunda carrera de Tampa Bay y más adelante en el noveno anotó con el bambinazo de Francisco Mejía. En el partido estuvo de 4-2 y una vez fue retirado por la vía del ponche. Yandy también lució la defensa con un buen fildeo. Su averaje en 103 duelos esta campaña es de 255. El pinareño Randy Arrozarena se fue de 4-0, pero se apuntó en el octavo capítulo un remolque el 55 de la temporada para él. Con esa carrera, los Reyes rompieron el empate a 3 en ese momento. Arrozarena también se ponchó una vez y fue puesto out en un intento de robo de base. Al igual que Yandy hizo una excelente jugada a la defensa. El colombiano Jorge Alfaro selló la victoria mediante un sencillo productor con las bases llenas en la parte baja de la décima entrada y los Marlins de Miami rompieron una racha de 8 descalabros al superar 4-3 a los nacionales de Washington. Dylan Floro trabajó el décimo capítulo para los Marlins que consiguieron su primera victoria desde que doblegaron 4-1 a los cachorros de Chicago el 5 de agosto. El matancero Yadiel Hernández, quinto madero y jardinero izquierdo, puso delante 3-2 a los nacionales con su séptimo honrón de la campaña. Disparó su cuadrangular en el séptimo episodio y es el quinto que conecta este mes de los 7 que ha conseguido en la temporada. 20 remolques y 24 anotadas acumula Yadiel en 81 juegos y su averaje es de 302. Alejandro Kidd rompió el empate mediante un sencillo productor en el octavo capítulo y los azulejos de Toronto se impusieron 3-1 sobre los medias blancas de Chicago. Después de que el abridor Roby Ray igualó la mejor marca de su carrera al recetar 14 ponches en 7 innings, Tim Maiza resolvió a la perfección el octavo para agenciarse la victoria. Jordan Romano finalizó la tarea para llegar a 13 salvamentos en 14 oportunidades. De 4-0 con un ponche se fue el cubano Lourdes Gurriel Jr. por el equipo vencedor. En el octavo inning el espirituano se envasó por error. Por los medias blancas vieron acción sus 3 cubanos y solo Joan Moncada, segundo de la alineación y tercera base, logró producir para el equipo. Aunque se tomó 3 ponches, en el tercer capítulo empujó con un sencillo la primera carrera del partido que puso delante a Chicago momentáneamente. 52 impulsadas acumula el 100 fueguero en 116 desafíos y su averaje es de 262. Su coterráneo José Abreu conectó un hit en 3 oportunidades y una vez se envasó por transferencia. En dos ocasiones fue dominado por la vía de los strides. Mientras, Luis Robert había fallado 3 veces dos de ellas por ponche cuando en el noveno pegó su primer sencillo de la noche. Su averaje es de 336. Fran Mil Reyes conectó un home run de 451 pies hacia la grado en el jardín izquierdo y los indios de Cleveland la totalizaron 4 vuelas cercas para doblegar 7x2 a los Rangers de Texas. Josh Ang conectó un cuadrangular por segundo encuentro consecutivo y empujó dos carreras. El colombiano Oscar Mercado y Austin Hayes aportaron también vuelas cercas frente al zurdo Jake Lacks, quien permitió tres bambinazos en su debut en Grandes Ligas. Dos hits en tres turnos batió el pinero de los vigilantes Andy Ibáñez, quien en el sexto capítulo, tras recibir boleto, anotó con el home run de Jason Martin. Uno de los hits de Ibáñez fue su décimo doble de esta temporada, donde en 59 juegos presenta averaje de 255. El avileño Adolis García también conectó un biangular, su número 20 de la actual campaña, y lo hizo en su primera visita al home plate. Luego falló en el resto de sus oportunidades, incluyendo un ponche, el número 150 para él esta contienda. Los Orioles de Baltimore terminaron con una racha de 19 derrotas este miércoles al imponerse 10x6 sobre los angelinos, luego de que una apertura irregular de Shohei Otani derivada en demasiado quehacer para el bullpen de Los Ángeles. Los angelinos estaban arriba 6x2 en la cuarta entrada y 6x4 cuando Otani dejó el encuentro tras batiar en la parte alta de la sexta, pero Baltimore anotó una carrera en el séptimo y cinco en el octavo. El torpedero y quinto madero de los angelinos, el cubano José Iglesias, se envasó en dos ocasiones, una por pelotazo en el segundo inning y la otra por doble en el cuarto. Las dos veces anotó después. Es momento de hacer un alto en la temporada de la MLB para repasar cómo está el desempeño de los cubanos en la liga japonesa. Paul Golesmith disparó dos honrones y anotó la carrera que puso fin al encuentro gracias a un sencillo de Lars Nudbar en la décima entrada para que los cardenales de San Luis superaran 3x2 a los Tigres de Detroit. San Luis mejoró a una foja de 11 y 5 en duelos que han llegado extra innings. El ganador fue TJ Marfanlan, quien resolvió en blanco el décimo episodio y no ha permitido carrera en 18 innings y dos tercios a lo largo de 12 apariciones en agosto. Patrick Wisdom conectó un honrón de tres carreras para romper el empate en la quinta entrada y los cachorros de Chicago vencieron por 5-2 a los Rockies de Colorado en el primer juego de una doble cartelera. Dave Bibore y Austin Romine también dispararon bambinazos con Chicago, que ganó su segundo partido consecutivo en casa tras imponer un récord indeseable del equipo con 13 derrotas seguidas en su estadio. Ryan Mahun logró un honrón de dos carreras en el décimo capítulo y los Rockies de Colorado remontaron para vencer 13x10 a los cachorros de Chicago con quienes dividieron triunfos en una doble cartelera. Brendan Rodgers aportó un doble de dos anotaciones después de ese cuadrangular en el doble juego que incluyó casi tantos innings como antes de la pandemia. Este segundo partido duró casi el doble del primero y los equipos terminaron jugando 17 episodios en la jornada. Carson Kelly y Pabin Smith conectaron vuelas cerca solitarios por los cascabeles de Arizona que remontaron ante el bullpen para vencer 5x2 a los Piratas de Pittsburgh. El abridor Tyler Gilbert laboró cinco capítulos al permitir dos carreras y tres hits, pero la victoria fue para Brett Deheus. Tyler Klippard permitió un doble en el comienzo de la novena entrada, pero se acreditó su quinto salvamento de la temporada. Jay McGee consiguió que Pete Alonso bateara un elevado que puso fin al encuentro con las bases llenas y los gigantes de San Francisco aplicaron cinco dobles matanzas para superar 3x2 a los Mets de Nueva York. Brandon Crawford de los gigantes conectó un doble de dos carreras para la ventaja en la séptima entrada. San Francisco amplió a 4 y 1 su foja contra Nueva York en los últimos 10 días. McGee logró su salvamento 29. El dominicano Miguel Sanó conectó un home run de 495 pies, el de mayor distancia en la actual campaña de grandes ligas, para ayudar a los mellizos de Minnesota a vencer 9x6 a los medias rojas de Boston. Después de que Kyle Scharber conectó un bambinazo de dos anotaciones en la novena entrada para que Boston remontara una desventaja de cuatro carreras, Josh Donaldson y Jay Cap se volaron la cerca en la décima para decretar el triunfo de los mellizos. Brandon Gurruf recetó 10 ponches en seis entradas de trabajo en blanco para ayudar a los cerveceros de Milwaukee a vencer 4x1 a los rojos y así ampliar su ventaja sobre Cincinnati en la división central de la Liga Nacional. El venezolano Abisaíl García batió un doble productor y protagonizó dos buenas jugadas defensivas en el jardín derecho por los cerveceros que han ganado 12 de sus últimos 15 duelos. Gurruf, quien tuvo dificultades en sus dos aperturas previas, permitió este miércoles solo 4 hits y llegó a retirar a 13 contrarios en fila. A.G. Pollock abrió el inning 16 con un home run de dos carreras y los Doyers de Los Ángeles se impusieron 5x3 a los padres de San Diego en el juego más largo de las grandes ligas desde que se implementaron nuevas normas por la pandemia la temporada pasada. El partido duró 5 horas y 49 minutos. Pollock la sacó del parque ante el noveno pitcher de los padres. Los Doyers subieron a 10 lanzadores a la lomita incluyendo al ganador Corey X. Knebel y a Shane Greening quien lanzó el capítulo 16 para su primer salvamento de la campaña. Los Doyers subieron al ganador de los árboles 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 de los ár Gracias por ver el video.